La inscripción TTI 072, que es la que hemos referido anteriormente, que coincidía con el 9% con el tomado con el 8, que era OIL 072, pero con la singularidad de lo magistrado, que esta placa solo está en la parte delante de la, y delante de ella está un armazón de fiel comúnmente llamado Montalcarros, y que es la inscripción más entrevista. Aquí tenemos la vista del magistrado de los milenarios, donde se observará una visualización completa de esta placa muy espacial. Los señores peritos han determinado que esas rayaduras y esas inscripciones de sombra corresponden a las palabras de San Frontera, como veremos más en adelante. La zona o el calibre de los castillos fue de 9 milímetros paralelo, que provee la pistola que se encontró en el lugar de esta organización de inteligencia. La serie de la pistola que había sido disparada fue la que tenía asignada el señor Calcina Mamani, como bien lo refirió a la defecacia superior a cuatro años de privación de la ley de libertad. El señor magistrado, el homicidio calificado, con el cual ha sido formalizado y vestido por su conducta, tiene una pena no menor de 15 años, y en cuanto a los agraviados supriches a realizar el pleno de tarías y barrio de Carolina Bonito Linares, homicidio de un grado de 30 mil, con que se supera el requisito exigido por estar más valido a cuatro años de la privación de la ley de libertad. La investigación, que se sigue en contra de Francisco Enrique Pugna Toledo, por los efectos... ...de homicidio calificado, previsto en el inciso 1 del artículo 108 del acuerdo penal, en la grava de la iglesia Oscar Hernández de Ocina, y homicidio de la legislativa, previsto en el artículo 106, con el artículo 106, en la grava de rechazo de exámenes de la autoridad de Ibaña Carolina Bonito Linares. Todo ello por el plazo de nueve meses, durante los cuales se va a realizarse las investigaciones que correspondan. Así mismo, también se dispone... ...de cursar... El mandato de captura, en contra de Francisco Enrique Pugna Toledo, por los delitos tan desagotados, en efecto de que se ha internado en el establecimiento penal de Socavalla, y cumpla con el mandato de expuesto a mi ciudadano. Resistencia de comunicación. Bueno, judicial. El señor Pugna, ¿es posible que se entreguen? Depende de ella su estrategia que utilice, porque recuerden ustedes que tenía algo particular, y no ha venido a esta audiencia, razón por la cual la defensoría pública es la que ha asumido el caso. ¿Usted cómo va a ocupar, sería, en todo caso, la opinión de usted? ¿Que se ponga a disposición de...? No, yo no podría decir, porque es un derecho que le consigue directamente a Ciudad de Búrgana Toledo. Mientras tanto, se van a hacer las investigaciones, todavía no termine, es una medida cautelar. Esto no se trata de sentencia, es medida cautelar. La declarada fundada del juez, se abordan a su captura, y va a continuar el proceso todavía. ¿No es un agravante para el tema del juicio? No, porque cualquier persona tiene derecho también a guardar silencio y a no presentarse a su derecho. No podemos atribuir esa conducta como un indicio de culpabilidad. Quienes determinan la culpabilidad son los jueces en juicio oral, de acuerdo a la actividad probatoria que la Fiscalía logre demostrar en juicio su culpabilidad. El hecho de haberse emitido una orden de captura, ¿esta es vigente solo en Perú o hay otros...? Solamente a nivel nacional. Solamente a nivel nacional. Sí. Él podría, en el momento que está capturado, tiene que estar internado inmediatamente... inmediatamente un servicio penal, Como lo ha determinado el juiz, por Memes.